Hola, hola niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Saben dividir? ¡No! Sí, no, muy bien. Para los que no saben dividir, hoy vamos a aprender qué es la división. La división es repartir una cantidad en varias partes. Por ejemplo, ¿Les gusta la fruta? ¡Sí! ¿Les gusta la manzana? ¡Sí! Ya, supongamos que tengo que esto sea manzanitas, ¿ya? Vamos a dibujar seis manzanas. Tengo seis manzanas y las quiero repartir a dos niños. Dos niños. Por aquí hay un niño, por aquí hay otro niño, que les gusta la fruta. La manzana es muy buena para el cerebro. A ver, ¿cuántas manzanas le tocará a cada niño? Este es el primer niño y este es el segundo niño. ¿Cuántas manzanas les va a tocar a cada niño? ¡Tres! A ver, vamos a ver, mira, una manzana se come este niño, le gusta la manzana, otra manzana este niño, otra manzana para este niño, otra para el de aquí, otra para aquí y otra por aquí. Oh, muy bien, aquí hay una manzana, este otro, dos, tres manzanas para el niño número uno. Una manzana, dos manzanas, tres manzanas para el niño número dos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos repartido las manzanas entre los dos niños. Entonces, cuando yo reparto una cantidad en partes, eso se llama dividir, dividir es repartir. ¿Entendieron? Sí. Ahora vamos a repartir, vamos a practicar a repartir altas cosas. A ver, digamos que tengo lápices, vamos a hacerle cuenta que estos son lápices. Vamos a ver, fíjense. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dibujar, a ver. cinco lápices por aquí. Vamos a dibujar cinco lápices y vamos a repartir entre dos niños también. Vamos a ver cuánto le toca. cámara. Este niño se lleva un lápiz, este otro se lleva otro lápiz, este niño se lleva otro lápiz y este se lleva otro lápiz. Pero ahora fíjense aquí qué pasó, hay un lápiz que sobra, eso quiere decir que esta división no es exacta. Este lápiz para que les toque iguales tendría que partirlo por la mitad, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, como en el anterior caso, yo tenía seis manzanas, dividí entre dos niños, les tocó de a tres. Esta vez tengo cinco lápices, lo reparto entre dos niños, les toca de a dos lápices cada uno y me sobra un lápiz. Esa forma lo podemos escribir, por ejemplo, esto de aquí se lo puede escribir así. Tengo cinco lápices y lo dividimos, el símbolo de la división, entre dos niños. ¿De a cuánto nos salió? De a dos. ¿Y cuánto nos sobró? Uno. Uno. Entonces, así se lo escribe a esa división. Cinco dividido entre dos me da de a dos y me sobra uno. Uno. ¿Ya? De a poco vamos a ir viendo ya introduciéndonos a la forma de simbolizar la división. Y cuando no me sobró nada, como el de hace rato, ¿se acuerdan? Hace rato eran seis manzanas para dos niños, lo voy a anotar por aquí. Seis manzanas sería así, repartido entre dos, les había tocado de a tres y no sobraba nada de manzana, se lo puede representar así. Esta es la representación de la anterior que hicimos. Esto es de lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, vamos a hacer otro. Vamos a practicar más, 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 más. A ver, ¿qué quieren repartir? Yo quiero repartir digamos que vamos a repartir helado, heladito, 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 con esta calor. Digamos que esta es, esta es una paleta de helado, de helado, un helado, dos helados, ¿cuántos helados? Vamos a dibujar varios helados. Yo quiero que sean diez. Vamos a dibujar heladito, heladito, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, a ver, vamos a ver si se ve ahí, aquí se ve uno más, creo. Nueve, y ya no se ve más. Ya, hasta ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve heladito, muy bien. Digamos que tenemos nueve heladito, para dos helados. Y lo vamos a repartir entre Seba, entre Yubi, y entre Eli. Y entre Ganias. Ya, entre ellas, tres, ya. Ya. A ver, repartamos de cuántos helados se van a chupar cada uno. A ver, de a cuántos helados les toca a cada uno. De a tres. A ver, vamos a ver. Seba le gustó un heladito. Por aquí, este heladito que le toque a Yubi. De a cuatro. Este heladito le tocó a Eli. Vamos a ponerle aquí, Eli, Yubi, y Seba. Muy bien, muy bien. Y otro heladito. Aquí, un heladito más para Seba, un heladito más para Yubi, otro heladito para Eli, otro heladito para Seba, otro heladito para Yubi, y otro. Y se acabó. Me dejaron sin helado. Ya. ¿Cuántos helados les tocó a cada uno? Tres. Tres helados. Uno, dos, tres para Seba, uno, dos, tres para Yubi, uno, dos, tres para Eli. Muy bien. Entonces, esto lo podemos representar así. ¿Cuántos helados teníamos? Nueve. Y lo hemos repartido. ¿Entre cuántos niños? Tres. Entre tres. ¿Ya cuánto les tocó? Tres. ¿Cuántos sobraron? Cero. No sobró nada. Cero. Muy bien. Así lo representamos. Esa división. Y esa es la forma de representar. Ahora, vamos a aprender algo más. Ya que hemos escrito esto, vamos a aprender los términos de la división. Este término de aquí se llama divisor. Este término de aquí se llama dividendo. Lo voy a escribir por aquí. A ver, para que se vea. Dividendo. Y lo que sobra aquí a veces, eso se llama resto o residuo. A ver, hasta ahí vamos a escribirlo. Hasta ahí creo que se ve. Resto o residuo. Vamos a ir por ahí en un ratito Kingi. Para que se vea. Un poquito más atrasito. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Lo hacemos arriba. Ahora sí, ahí se ve, miren. Después lo van a ver en mi canal Profe Santiago Velázquez y se suscriben. Le dan me gusta. Dividendo el número de aquí, divisor, el número de aquí. Esto lo que sobra es resto o residuo, también se puede llamar. Este número de aquí, la cantidad que hemos repartido, eso se llama cociente. Y esta línea de aquí que viene así o a veces lo anotan así, es el signo de la división. ¿Ya? Ese es el signo de la división. Pueden anotarlo ahí. Signo de la división. Ya tienen entonces una noción de cómo es la división. ¿Les gustó? Sí. Es muy divertido, ¿no? Otras más, otras más. Vamos a hacer, nos vemos en el siguiente video. Por favor, compartan el video con tus compañeros y amigos. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Profe Santiago Velázquez. Chau.